Y esta canción va dedicada al guache 2017 del comando Puro pa' adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse En esta vida hay que ser astuto, no doy pasos pa' atrás pero si doy será para agarrar impulsos No sé la motivación, así que pongan atención, sé que muchos se han pasado por esto que pase yo Me la chingue bien bonito, andaba con el lomo al sol, pero ahora es diferente, ya no me sacan del molde de cero En el pinche basurero, no me aguito, vale verga que lo sepa el mundo entero Pa' que miren que la vida pa' todos tiene sorpresas, neta, ya me siento el dueño de tecas Que me dejaron de hablar, yo me puse a trabajar, que pensaron que este pinche vato ya no le iba a armar Le seguí echando vergazos, me subí a la construcción, pa' callarles el hocico, me convertí en el patrón Ahora nadie mueve un dedo si no me piden permiso, al chile de cabrones me paseo con los ricos Pero sin confiar en nadie porque el pedo está canijo, de primero son con madre, te la platican bonito Así es la gente, hay mucha falsa y corriente, yo soy de Texas criado en tierra caliente Muchos se van con la finta porque me ven con guaraches, si supieran que mi ropero está forrado de Versace Soy sencillo, aunque aparento lo contrario, ya tengo más monedas que los jueguitos de Mario Uno no es cabrón, pero la gente nos hace, pa' que te pongas verga, Simón yo soy el guache Adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse, en esta vida hay que ser astuto No doy pasos pa' atrás pero si doy será para agarrar impulso Adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse, en esta vida hay que ser astuto No doy pasos pa' atrás pero si doy será para agarrar impulso Todo se puede, ahora ya manejo un Mercedes, es más hasta me cuido, traigo pajada a mi nueve Ya todo es diferente, pinche sol ya ni me cala, ni me bajo de la troca, pinche Platinum con ganas Me visto como quiero, depende de locación, los zapatitos es perro y la combination mamalón Casi ni checo la hora y el reloj es Hugo Boss, Polo Nautica y Versace, me pongo de lo mejor Tengo chingos de morritas que ya ni me acuerdo donde, no más las uso ni les pregunto el nombre No me enamoro porque luego se me escapan, es que yo soy bien cabrón, por eso ninguna me aguanta Yo me divierto hasta que mi cuerpo me aguante, chingo de pase las botellas Remy Martin Se acuda a los favores, te los pido a ti no más, aleja todo el puto que me quiera hacer mal La familia es lo primero, mis hermanos están al tiro, mi hijo Junior está bien pilas, el Felipe va conmigo Yo soy el guache, yo les pago el chistecito, recuerdo en aquellos tiempos cuando movía cuadritos Yo voy a hacer billetes hasta que me canse, en esta vida hay que ser astupe Que no doy pases pa' atrás pero si doy será para agarrar impulso Yo voy a hacer billetes hasta que me canse, en esta vida hay que ser astupe Yo doy pases pa' atrás pero si doy será para agarrar impulso Llega la raza, es el pacuache, es la verga, es el comando, el macabélico, oye dice, la primera versión, y un saludo de parte de él, para Johnny, para Isea, para el polo, para Ari, para Guito, y también para María, para toda su raza, adiós mamá malona, es el comando exclusivo. Para el guachi